¡Segas! ¡Alto! ¡Paradelo! ¡No se lo guardia! ¡Está! ¡Niñas! ¡Niñas de guardia! ¡Niñas de la gente! ¡Paradelo! ¡Guardia! ¡Está! ¡Alto! ¡Alto! ¡Guardia! ¡Listás! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Ataque para después de hacer guardia! ¡Listás! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Listás! ¡No! ¡No! ¡Con sensación de respeto a la guardia! ¡Listás! ¡Adelante! ¡Ataque para la respuesta social! ¡4 a 0! ¡Guardia! ¡Listás! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Ataque para la respuesta social! ¡Primero don! ¡Con sensación de respeto! ¡Listás! 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 ¡Alto! 6-0, guardia listos, aran alto, ataque para aran guardia, atrás guardia, listos, aran ataque, parada, respuesta no valida guardia, listos, ahí mismo fija guardia, listos, aran ataque para aran guardia, listos, aran parada, respuesta no valida guardia, listos, aran parada, respuesta no valida parada, respuesta no valida niña, asalto, cerrado parada, respuesta no valida